El gobierno de la Ciudad de México se encuentra listo para recibir a las personas migrantes que viajan en caravana por territorio nacional, con dirección a Estados Unidos. Arturo Medina, subsecretario de gobierno capitalino, explicó que se ha trabajado con diferentes instancias locales y federales, así como con la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y Organizaciones Sociales para brindar albergue a las personas migrantes en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la ciudad deportiva Magdalena Mixuca. Migrantes que buscan asilo en EU serán regresados a México este viernes, comentó que en el lugar ya se encuentran dos trailers cocina y uno frigorífico de la Secretaría de la Marina, donde se llevará a cabo la preparación de alimentos en tres tiempos para las personas que llegarán al albergue temporal. De esta manera se tiene capacidad para ofertar 5.000 raciones de alimento por turno, para lo cual la central de abasto será la encargada de proveer los suministros necesarios, en tanto que personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social Capitalina apoyará con la distribución de alimentos y la atención de grupos vulnerables. En el sitio se encuentran instaladas ya tres carpas de 20 por 60 metros, que serán usadas como dormitorios y en las que se tienen colchonetas y cobertores suficientes. Además se han instalado de manera provisional sanitarios y regaderas en las instalaciones que se encuentran resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En tanto que, la Secretaría de Salud Local ha dispuesto de tres medibuses y cuatro carpas para la atención médica de las personas migrantes, desde donde se coordinarán los traslados a hospitales en caso de ser necesario. También participa en esta acción interinstitucional. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con revisiones permanentes en las instalaciones para evitar cualquier percance. Medina dijo que la Comisión de Derechos Humanos tendrá presencia permanente en el albergue, igual que organismos internacionales como la Agencia de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF. Además habrá representantes de organizaciones como la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, Café Min, quienes coadyuvarán con el gobierno capitalino. Mientras que la Secretaría de Gobierno tendrá personal en distintos turnos en el albergue, para coordinar de forma permanente las acciones en conjunto con todas las dependencias e instancias que participan en esta labor, dijo que se prevé que entre la noche de hoy y mañana arrive un primer contingente de migrantes, integrado por alrededor de 400 personas, y en los siguientes días otros grupos que tendrán estancias de entre 6 y 10 días en promedio en la capital. En el estadio se ha preparado todo para atender hasta 5.000 personas de manera simultánea y se cuenta con apoyo del gobierno federal y con un protocolo de actuación que permitirá brindar una mejor estancia a los visitantes. Sociedad Coparmex y Apar rechaza apertura a caravana migrante.